Tras un informe de comisión, luego de conocer el recurso de apelación interpuesto por José Ángel Salazar en contra de la Asamblea de las Agrupaciones Deportivas, se tomó la decisión de realizar una nueva convocatoria. Esta será el 13 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Precisamente esta convocatoria se realiza luego de que el Comité de Deportes y Recreación organizara una asamblea de organizaciones deportivas con el fin de elegir a los dos representantes para integrar la nueva Junta Directiva. Sin embargo, en esta convocatoria del 28 de noviembre de 2015 no se aceptó que todas las agrupaciones participaran. De ahí que Salazar presentó un recurso por la Asamblea y tras un estudio hecho se aceptó y se dispuso a hacer una nueva, decisión que fue tomada en la sesión extraordinaria del 23 de diciembre del año anterior. El Consejo Municipal acuerda instruir a la Administración Municipal a que realice una nueva convocatoria para la Asamblea de Representantes de Organizaciones Deportivas y Recreativas ante la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en un plazo máximo de un mes calendario. Considerando, uno, que en vista que el Consejo Municipal en sesión extraordinaria 123.15, artículo 1, inciso 13, celebrada el día 23 de diciembre de 2015, anuló la Asamblea de Representantes de Organizaciones Deportivas y Recreativas y ordenó a la Administración Municipal convocar nuevamente dicha asamblea. Precisamente ya se abrió el periodo de recepción de documentos de las agrupaciones deportivas para participar, que comprende del 18 al 29 de enero de este año. Abrir a recepción de documentos para los representantes de las organizaciones deportivas y recreativas interesadas en participar y formar parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes. La fecha de inicio y la recepción de documentos será el 18 de enero de 2016 al 29 de enero del 2016, en horario de la Alcaldía Municipal de Pérez Ceredo. Asimismo, todo representante o participante de organizaciones deportivas y recreativas deberá cumplir los requisitos establecidos en los artículos 92 al 96 del reglamento del Comité Cantonal. La intención es que todas las organizaciones que cumplan con los respectivos requisitos participen de la misma. A la Administración Municipal realizar una nueva convocatoria para la asamblea de representantes de organizaciones deportivas y recreativas ante la Junta Directiva del Comité Cantonal para el día 13 de febrero de 2016 a las 9 de la mañana. Lugar en el Complejo Cultural de Pérez Celedón, convocatoria que deberá cumplir los requisitos y forma establecidos en los artículos del 92 al 96 del reglamento del Comité Cantonal. Con esta decisión ahora queda pendiente la realización de la Asamblea y además si los dos miembros que fueron electos anteriormente son destituidos o no, esto porque uno de ellos, Orlando Jiménez, pretende presentar un recurso de amparo ante esta situación.